Dentro del escándalo entre Nicola Porchela y Angie Arizaga, existen muchos cabos sueltos. Cabos que al pasar del tiempo y con ayuda de muchos cómplices, se han dejado atrás. Ven acá, no me jodas. Ven, te sigues de nuevo para allá, carajo. Hoy, Ángelo Lazo, recordado por ser quien reveló los audios de la popular negrita, nos cuenta lo mucho que perdió y los rezagos que el caso le dejó. Porque hoy, él enfrenta un proceso judicial que parece interminable, solo por ayudar a la que en ese entonces consideraba como su mejor amiga. Detrás de esta demanda hay personas. Angie simplemente es la carne del cañón. El joven actor, una madrugada, recibe la llamada de su amiga Angie. Una llamada que revelaba el viacrucis de lo que ella estaba pasando. Me asfixió, me empujó, me cogió de las piernas, me rompió la ropa. Pero años después de lo sucedido, Ángelo nos cuenta que ayudarla fue una de las peores decisiones que tomó en su vida. Porque la guerrera, como Pilatos, se lavó las manos y prefirió defender a su supuesto agresor. A mí se me señaló mucho, a mí me crucificaron, a mí me humillaron, pisaron mi honra, atentaron contra mi carrera, contra mi salud personal, contra la salud de mi familia. El tiempo no jurará todas las veces en que muchas personas muy sueltas de lengua lo señalaron como aquel que se colgó de la imagen de la chica reality para poder aparecer en pantallas. A mí me acusaron de que yo me llené los bolsillos de dinero, que vendí los audios, que lucré con los audios en diversos medios. Y no fue así, porque a mí se me investigó. Se me investigó más de cuatro años, hasta el día de hoy sigo en proceso. El tiempo ponía a todos en su lugar y el tiempo me dio la razón. Ven acá, no me jodas. Ven, te sigues todo para allá. Soy un chico m***. Solo pide justicia, pues la verdad lo hará libre. Libre de que lo sigan conociendo como el amigo de Angie. Libre de toda culpa. Culpa que hoy lo persigue, solo por denunciar maltrato. Juse usted y saque sus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!